Pero, ¿qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Soy Tremorox! Y bueno, ok, después de exactamente un mes, creo, aquí está la segunda entrega del cómic de Lux. En el capítulo anterior nos quedamos en que Lux se le hacía cada vez más difícil controlar su magia, entonces se va al recinto de los cazadores de magos, en vez de en la biblioteca pueden controlar algo, no encuentra nada, llega a una sala secreta donde los cazadores de magos guardaban a los prisioneros, sí, guardar prisioneros, sí, ahora es un mercancía, y conoce a Silas de Dragborn. Y bueno, vamos a empezar, vemos qué nos cuentan ahora, presentado por Marvel 2 de 5, sí, la portada, esta portada no es cristiana, esto no es cristiano, y la cara de Silas tampoco, en fin, pasemos, ok, aquí, el bebé de la corona, primero una respetuosa familia noble del reino de Demacia, aferrado a la ley, su hermano Karen, como de detalle, lo que les acabo de contar, ok, vamos allá, a hacer voces, ¡uh! Mansión Guardia de la Corona. Lo sabe, no sé cómo, pero lo sabe, lo va a decir, mi vida se acabará, no, eso es ridículo, ¿por qué debería preocuparme por él? Yo soy una guardia de la corona, y Silas, él es un criminal. Vaya, qué madrugadora, Lux. ¡Garen! Sí, tengo trabajo pendiente de los iluminadores, chicos atribulados. Hmm, qué terrible, les espero una vida muy dura. Y a mí también, si ese criminal revela mi secreto. Recinto de los cazadores de magos. Señorita Guardia de la Corona, usted regresó. A mí también me da gusto verlo, guardia. Hmm, por la forma en que salió corriendo, no pensé que volvería. Eh, sí, supongo que entré en pánico. Tal vez fue mi culpa. Mis modales están atrofiados. Dime, ¿qué es lo que buscas, niña? Formo parte de los iluminadores, es mi deber esparcir la luz a cada... ¡Alto! No me mientas, niña, no estoy ciego. Veo a uno joven que intenta esconder sus poderes mágicos e ingresar a las entrañas del último lugar en el que un mago desearía estar. Diría que estás buscando algo desesperadamente. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo lo supiste? Ayer tan pronto entré aquí. Tú supiste lo que soy yo. Quiero saber cómo. Años en la oscuridad. Y de pronto entra la luz más brillante que he visto. No fue difícil avistarte. Pero lo que en verdad quieres saber es a quién. ¿A quién puedo contarle? Por favor, por favor no lo hagas. Solo dime qué quieres. Ja, 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 ja. Tan acostumbrados a comprar las respuestas a todos sus problemas. Pero tu dinero no puede esconder tu aflicción. ¿Quieres saber cómo controlarla? Sí. Tienes que mantener en alto el nombre de la familia. No sabes nada de mi vida. Y ya que posees una percepción tan aguda, sería mejor que la pongas en práctica para ti y te preguntes por qué estás en este calabozo. ¿Cómo acabé aquí? Sí, esa es la pregunta. Eres un asesino. ¿Esa es la palabra que usan para referirse a mí? ¿La palabra que está en los labios de todos esos señores y damas que enseñan modales? No. Mi crimen fue haber nacido mago. Fui bendecido con un don extraordinario. Podía ver la magia en cada una de sus manifestaciones en el mundo que me rodeaba. Pero para Demacia, mi don era una aflicción. Éramos pobres. Pero mi familia siempre tuvo fe en su nación. Pensaron que nos tratarían bien si ellos me entregaban. En principio tuvieron razón. Los cazadores de magos me dieron un trabajo. Delatar a los magos que vivían entre nosotros. Por primera vez en mi desgraciada vida, sentí que en verdad era parte de este reino. Pero con el tiempo, comencé a sentir una culpa inmensa por las vidas que estaba arruinando. Un día, la encontré a ella. La maga más poderosa que había percibido. Infundida con el poder del relámpago. Y no fui capaz de entregarla. Cuando mis superiores fueron por ella, traté de intervenir. Me forzaron. Me orillaron a utilizar poderes que no sabía que tenía. Todos murieron. Yo era tan joven y tenía tanto miedo. El reino que tanto amaba me dio la espalda. Para cuando me capturaron, cada demasiano conocía mi nombre. Silas de Dregborn. El mago más peligroso en todo el territorio. No conocía esa historia. Eso es porque Demacia no la cuenta. Así que, sigue llamándome asesino. Y alégrate porque cuentas con tu privilegio para salvarte. Yo lamento lo que sucedió. Pero no tienes idea de lo que se implica ser yo. Vivir con miedo todos los días. Pasar cada minuto escondiendo lo que soy. Un momento, niña. Tal vez yo pueda ayudarte. ¿Cómo podrías ayudarme? Vuelve. Y te enseñaré a controlarla. El Palacio Real. Gracias por concederme esta audiencia a su majestad. ¿Puedes dejar de llamarme así? Soy Jarvan. ¿Hace cuánto que nos conocemos? Lo sé. Es extraño no hacerlo. Escúchame. Es hora de que dejes de pensar en mí como un príncipe. Y comiences a pensar en mí como un tipo que está por degollarte. Dime. ¿Qué puedo hacer por ti? Sé que no viniste hasta acá solo para recibir una paliza. Escuché un rumor sobre tus deseos de casarte. Deseo hacer feliz a mi padre. Si escucho un discurso más sobre el linaje familiar, me lanzaré a un pozo. ¿Alguna candidata? ¿Estás bromeando? Todas las dos sellas del reino se quieren casar conmigo. Por desgracia, ninguna es ella. Jarvan. ¿Quieres mi consejo como tu amigo? Aquí va. Tienes que seguir adelante. Ay, ya sé. Pero cada mujer que conozco es igual. Todas quieren casarse con el príncipe. A ninguna de ellas le importa quién soy en realidad. ¿Qué pasaría si fuera alguien a quien confías? Alguien que ya te conoce. Alguien a quien conoces desde que eran niños. ¿Puedes verlo en tu mente? Una blanca estrella que arde en lo profundo de tu espíritu. Sí. Sí la veo. Eso es lo que debes controlar. Debes dejar de temerle. Debes dejar de llevar. No opongas la resistencia. Deja que se enfurezca. Obsérvala en sus peores momentos. Solo entonces podrás conquistarla. ¿Cómo? ¿Cómo hiciste eso? Tú lo hiciste. Si aprendes a ver tu magia, en verdad podrás controlarla. No lo puedo creer. Curaste mi brillo. No seas tonta. Eso no puede curarse. Solo dominarse. Debes practicar este ejercicio todos los días. Y pensar que lo único que te traje es este libro. ¿Qué trajiste? Algunas referencias bibliográficas de los iluminadores. Historia de Masiana más que nada. Pensé que te gustaría ponerte al tanto de lo que ha pasado en los últimos 11 años. Lux, esto es propaganda. Oh, bueno, si no lo quieres me lo llevaré. No, no, me lo quedaré. Hay que conocer las palabras del enemigo. ¿Por qué te refieres a Demacia de esa forma? Digo, sé que te han hecho daño, pero no puedes simplemente... No puedo, ¿qué? ¿Despreciar un sistema que nos esclaviza? ¿Desteñar leyes que nos condenan al fracaso y a la miseria? Sé que nuestras leyes no son perfectas, pero tal vez son necesarias para mantenernos a salvo. ¿Qué pasaría si... si este es el único camino? A mí se me ocurre otro camino. Derribamos al trono con un hacha y comenzamos de nuevo. Sin rey, sin señores, sin damas, sin jaulas. ¿Matarías para lograrlo? No, por supuesto que no. Solo me estoy quejando. Estar aquí se vuelve frustrante. Silas, quiero ayudarte. Has hecho mucho por mí. Volveré para pagarte el favor. ¿Historias de la Dama del Velo? Pensé que podrías encontrarlo entretenido. Es sobre una terrorífica bruja vieja que atormenta a Demacia. Hasta la próxima semana. Bien, estás inventando buenas bases. Sigue practicando. Te traje más libros y un poco de asado. Supongo que lo que sirvan aquí no está muy bueno. Veamos, ya leyó este. Este también. Ese no le interesó. Me has mejorado mucho. Siento como la luz se atenúa y se alivia tu voluntad. Fascinante. Este hombre Durant. ¿Qué hay con él? Él perfeccionó la petricita. ¿Qué es la sustancia que me encadena? La que suprime mi magia. Debería odiarlo, pero lo respeto. Pero este libro no cuenta mucho más. Quiero saber más. Si pudieras traer los textos originales de Durant, tal vez podríamos encontrar respuestas de verdad. Lo siento, Silas. Estos textos están resguardados en una bóveda. Siempre bajo llave. A mí es imposible entrar ahí. ¡Malditos! Lamento que hayas visto esto. Sé que no es tu culpa. ¿Posaste la noche ayudando a los niños? Karen, sí, sí, los niños afligidos. A veces nuestras sesiones se extienden hasta tarde. No me mientas. Has estado tomando libros. Libros que no son para niños. ¿En qué estás metida? No te incumbe. Nos incumbe a todos. A toda nuestra familia. Cada vez que haces alguna locura. Así que le pondré fin a esto. ¿De qué estás hablando? Hablé con el príncipe Jarman. Su padre quiere que se case. Arreglé que tú seas su esposa. ¿Qué? ¿Cómo pudiste? Estoy tratando de protegerte. No necesito tu protección. Por primera vez en mi vida estoy bien. Le contaré a nuestra madre. Ya lo sabe. También tía Tiana. Tu ceremonia de compromiso será mañana. Soy una mujer adulta. ¿Y no tengo post ni voto en mi propio compromiso? Es injusto. Así se comportan los cerdos que nos gobiernan. Debería estar ahí ahora mismo para aceptar su propuesta. Te mantuviste firme. Estoy orgulloso de ti. Gracias, Silas. Estoy muy agradecida por todo tu apoyo. Mi familia. Ellos estarán furiosos. Nadie le dice que no a Tiana Guardia de la Corona. ¿Guardia de la Corona? Es el nombre de nuestra familia. Otorgado tras servirle al rey por generaciones. Sé lo que es. Y también sé que es lo que hacen. Mantenemos a Demacia a salvo. Protegemos. Lux, tú ya sabes cómo Demacia mantiene a salvo a la gente. Has sido testigo de sus nobles tácticas. Aquí en esta prisión. Lo dijiste tú misma. Vives con miedo. Mi familia no es así. Los protegemos a todos. Los cazadores de magos son... Así que te convenciste a ti misma. Luxana. Los guardia de la Corona. Tu familia. Ellos son quienes me condenaron a estar aquí. Comparte sangre con la gente que arruinó mi vida. Yo... No sé qué decir. Nada de lo que yo haga podrá compensar ese daño. Hay una pequeña cosa que puedes hacer. Los textos de Durante están en la bóveda de los cazadores de magos. Sé que encontrarás modo de conseguirlos. Manténlo oculto. No lo puedo creer. Lo conseguiste. Es cuestión de tiempo para que se den cuenta de lo que hice. Debemos regresarlo rápidamente. ¿Qué es lo que buscas exactamente? La magia no se anula. Sino que se absorbe. Para que luego el coloso la use. Oh, ¿Galio? Ah, sí. Conozco a Galio. ¿Qué hay con él? El coloso de Pedricita de Durante. En efecto, una creación extraordinaria. Se absorbe para después usarse. La veo. Y si puedo verla, vuelvo a controlarla. ¿Terminaste? Tengo que devolverlos ahora. Sí, por supuesto. Luxana. Siempre estaré en deuda contigo. Me has enseñado tanto. Y tú a mí. Espero que algún día permitas que la luz te quie. Tengo un presentimiento de que así será. Solo necesito un poco más. Siguiente entrega. Una dura sentencia. Bueno, vemos que por aquí interesante. Aquí tenemos ilustración de cuando él era niño. De cómo utiliza su visión de Pedricita. Su visión de mágica. O no sé cómo decirle. Esta es la parte. Cuando él era un cazador de mago. Luego lo arrestaron y tal. Eso lo vimos en un video. Ya saben. Un corazón demasiado. Demacia no. Al final. Garen logra sentar con Jarvan IV. Lo de la boda de Lux. Que está genial ver a Jarvan IV. Fuera de lo que es. Su armadura amarilla. Y hay motos en el príncipe. Demacia. Está genial. Verlo así como un soldado más. Bueno. Aquí le explican cómo usar su poder mutante. Que diga. Su don mágico. Estos detalles de aquí me gustan. Eso de que. Demacia considera. A la dama del velo. O sea. Las leyendas de Morgana. Como una bruja malvada. Mientras que ven a Kale. Como la verdadera protectora. Y salvadora y demás. Y tal. O sea. Que el Garen emputado. Porque le desorganizaron la biblioteca. Al parecer. Lux se iba a casar. Con Jarvan. Ya le arreglaron la boda. Y todo. Princesa Luxana. Guardia de la Corona. Suena bien. Suena bien. Pero bueno. Por las biografías de Zaylas. Ya sabemos cómo va a terminar todo. Supongo que esto será. La biografía de Zaylas. Ilustrada. Hasta la próxima entrega. Y luego a partir del 4. Va a ser más cosas. No sé. Y poco más gente. Quiero subir esto. El mismo día que salió. Pero. Se me va a hacer a mí. Que no se va a poder. Pero bueno. Si el video les gustó. Recuerden darle a like. Compártelo con sus amigos. Suscríbanse al canal. Para estar al tanto de Kaga. Que es un nuevo video. Ayer subí. La historia completa de Amor de Kaiser. El Basilio de Mortal y la Rosa Negra. Se los dejaré aquí. Una anotación. Y al final del video. Si lo quieren ver. Y que demonios. También les pongo la lista de reproducción. De todo lo relacionado con Demacia. Más el capítulo 1. El próximo video. Va a ser este. Ixtal. Y Shao Kahn. Y todo lo que va alrededor de Kiyana. Si es que nos sacan algo más. Y como siempre. Gracias por venir. Y sin nada más que añadir. Dremorox se despide. Hasta luego.